¿En qué consiste el proyecto de ley Naim Retamal, que fue recientemente aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y despachado al Senado? Este es un proyecto de ley que busca establecer mayores sanciones para quienes atenten contra las policías del país y mayores facultades a carabineros. Entre las medidas se establece la famosa legítima defensa privilegiada para las policías. La verdad es que nuestro Código Penal establece la figura de la legítima defensa en su artículo 10. Que en sencillas palabras es una autorización excepcional y especial para realizar un comportamiento típico y prohibido si y solo si se obra en defensa propia, en defensa de sus derechos o de otros. Es decir, la legítima defensa es un eximente de responsabilidad penal, aplicable cuando una persona comete un delito, pero en circunstancias donde no corresponde aplicarle una condena. Dentro de la legítima defensa tenemos la defensa propia, la defensa de terceros extraños y la defensa de parientes. Y además está la llamada legítima defensa privilegiada. ¿Y por qué se llama privilegiada? Porque en la legítima defensa privilegiada se presume que se cumplen los requisitos legales y no es necesario en principio probarlos. A diferencia de los otros tipos de legítima defensa donde sí es necesario acreditar estos requisitos. Actualmente y en sencillas palabras está establecida esta figura de la legítima defensa privilegiada en nuestro código penal en aquellos casos donde una persona intenta evitar que un delincuente ingrese a ciertas propiedades privadas. En sencillas palabras este proyecto de ley lo que intenta hacer es aplicar esta hipótesis, esta forma de legítima defensa, la legítima defensa privilegiada para los funcionarios policiales. Invocando entonces la presunción del uso justificado de armas de servicio y otros medios de defensa por parte de los funcionarios policiales. Estableciendo entonces que se va a presumir que los funcionarios policiales actúan bajo legítima defensa cuando intentan repeler distintos delitos a través de distintos medios, incluso el uso de sus armas de servicio. ¿Esto será posible en los siguientes casos? Pero atentos, esto todavía no es ley, ahora toca al Senado tramitar este proyecto. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y como siempre te digo, infórmate, involúcrate y defiéndete.